hola qué tal saludos saludos para todos ya viene aquí vean tengo amontonadas las monedas y lo principal lo tengo por acá de este lado nada más que como lo puse muy a la izquierda no quedó centrado pero bueno vamos les voy a mostrar rápido en la página bar y te vistas vean esto es lo que hay en bar y te vistas estos son los los double die que existen en la moneda de crescent de delaware river vean esta parte de aquí esta pequeña pieza de metal eso es lo que le llaman doble die aquí hay otro aquí hay otro es como en las monedas de cinco centavos que aparecen en las puertas de eso es lo que es el dobo die vean entonces aquí aparece otro muy pequeñito en esta parte de aquí o es este de acá o es este de acá y este de acá yo encontré dos más parecido es uno que está bajo los los que le podemos llamar quizás los botones de la de la manga y este que está aquí pero el mío está así a lo horizontal no está a lo vertical de arriba para abajo así que eso es lo que hay ya saben qué son pequeñeces todo es pequeñeces y les quiero mostrar porque no no sé bueno la verdad no sé si les vaya a poder mostrar es súper súper pequeñito él vean esto está aquí abajo de los botones ahí es donde está el famoso topo die y el otro está un poco más retirado a la derecha muy muy leve se alcanza a ver este si no creo que lo vayamos a ver porque me costó trabajo encontrarlo no 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 fue fácil encontrarlo y pero bueno esas son las pequeñeces ya saben que son cositas por ahí tenía una que tenía un chip en la cabeza creo que no es esta esta es la esta es la de la de chip en la cabeza los otros pero muy pequeñito es muy pequeñito es lo único que podemos encontrar en las monedas anomalidades como la que les voy a mostrar ahorita y vean esta es una moneda que tiene como un doble en el en el en el avión citó déjenme ver ven lo que es la punta del avión lo que es la trompa ahí tiene no es un golpe y me recuerda a unas monedas de cruz en de delaware river que tenían lo mismo vean ahí está y es justo abajo de lo que es la trompa del del avioncito se ve doble pero no es este no es doble de simplemente que se ve doble de alguna manera se marca apareció mucho en estas monedas en la parte del frente del gorro hace mucho tiempo ahí aparecía doble pero bueno eso es lo que tiene esa moneda y se las muestro porque fue interesante encontrarla y ésta se ve sencilla vean ésta nos tiene el doble ahí en la parte de de abajo lo que es el frente del del avioncito y bueno son cosas que pueden ser interesantes para otras personas si es que son escasas esta les he dicho que tiene de chips en la ceja vean aquí tienen de chip en la ceja arriba y aquí tiene la mujer un da chip en la cabeza algo que casi no se alcanza a ver es muy muy difícil es aquí también tiene el chip en la arriba entre la ceja y lo que es el no no recuerdo cómo le llaman a eso del frente de la de la gorra son cosas que casi no no son muy buscadas acuérdense que tienen que ser lo que le llaman mayor mayor error o variedades que sean muy muy vean esta que me encontré esta tiene structure gris vean ya vieron en ingat we rose esa es una una otra versión esto puede aparecer en en todos en todos los años o bueno en todos los diseños ya saben la más famosa es la de la de kansas creo la de wisconsin ya no recuerdo cuál es wisconsin es la vaca con la doble hoja y la de kansas creo esa es la de kansas vean esta es de texas yo me acuerdo que tengo una de california donde aparece el famoso strike strike to grease vean eso es lo que es el strike to grease y se alcanzan a ver si se alcanzan a ver un poquito las letras está muy este tiene mucha grasa aquí se aprecia mucho mejor vean aquí cómo está entonces a estas monedas también las denominan ingat we rose pero esta es la de texas entonces muchos muchos llegan a pagar hasta 12 dólares por esta moneda ayer les estaba les mostré la de 25 centavos que tiene el day chip aquí en la estrella vean es algo inusual también y se me olvidó mostrarles esta que también tiene un day chip les comentaba que conecta la t y la r ese es lo que tiene un pequeño day chip pero después cuando la estuve revisando ayer que la estaba yo buscando digo dónde está mi moneda con con ese le encontré un day vean aquí un gusanote ahí arriba de lo que es el diseño de del territorio de texas vean ahí ese day crack no no es day car que es un day chip y la que la que les mostré la otra que tiene ingat we in ingat we rose esta no tiene no tiene ese ese day day chip ahí encima veanlo ahí está esas son las diferencias esas son las cosas que podemos encontrar siempre estamos buscando el pez gordo siempre estamos buscando algo que que sea más valioso y esta es una anormalidad no es un golpe que la hace ver como pues quizás una anormalidad y muchos van a pensar que es que que tiene una ve extra ahí vean esos golpes esos golpes los hemos encontrado y siempre los encontramos en la mayor parte de las monedas apenas les mostré una que tenía pero vean entonces muchos ya lo clasifican esto como una ve extra pero no es una ve extra es simplemente un golpe un golpe que recibió y que parece quizás una vez quizás ese es el mismo golpe que tiene la moneda de la de la de la actriz china que la clasificaron también como como un este un un este una lágrima es así es como la la clasificaron pues eso es lo que encontramos eso es lo que tenemos en estas monedas ya saben monedas con errores pues hay que aprender pues primero los errores cómo son o qué son cómo se cómo se ven en las fotos qué es lo que busca el coleccionista qué es lo que vale de verdad lo que tiene bastante valor muy raro vamos a encontrar esas piezas a muchos quizás les gusta revisar las monedas a muchos les gustan más los billetes porque créanme los vídeos mis vídeos de los billetes los ven pues más de mil más de mil veces o más de mil visitas entonces si yo quisiera dedicarme solamente a hacer vídeos de billetes para tener más vistas pues eso haría pero me gusta entregar el tiempo a esto que es la las monedas porque no 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 son errores todas las cosas que encontramos son contados contados y pues ya les he comentado en la página de ebay el vendedor que se llama suly suly van suly van la gran cantidad que tiene de monedas con errores muchísimas muchísimas vean estamos en la página de usa de usa mint de usa mint gov esa es la de gobierno la oficial hay otra que dice usa mint puntocom esa no es de gobierno es solamente una un coin dealer pero bueno ustedes pueden comprar donde gusten eso no hay de eso no hay problema vean aquí está la información de esta moneda que les dije que salió el lunes salió el release de esta moneda y vean les voy a mostrar qué es lo que hay les dije siempre hay que estar atento siempre hay que darles la mejor información vean 2023 ya lo que ha salido en desde enero desde este este el principio de del año vean aquí todo enero febrero marzo abril y algunas piezas pues que yo las he estado comprando porque siempre siempre compro para mí mi colección para guardar ahí los rollitos sin circular y vean entonces vámonos a lo de las monedas que les dije que salió aquí están los los rollos y bolsitas de esta moneda de 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 un dólar que le llaman innovación vean aquí está las venden en bolsitas y las venden en rollos antes al principio llegaron a salir los dos rollos juntos tanto el de de o no separado no creo separado no recuerdo pero vean pero vean esta les dije esta moneda está muy bonita porque tiene la lo que es la carroza esa vieja lo que tiene el pues el famoso carro que que se ve hermoso es un diseño muy muy bonito y entonces aquí está la cantidad de de pues la descripción de qué es lo que tiene cada moneda cuántas se hicieron vean 8 8 mil se hicieron 8 mil pero cuando se refieren a 8 mil se refieren a 8 mil de estos rollitos y ya les he comentado que esto es más valioso y porque tiene el papel del usa entonces vean aquí está el producto les dije quizás quizás ahí está vamos a ver cuánto cuesta el rollito azul es el de philadelphia y el rojo es el de denver ahí está 34 50 25 monedas de un dólar que no son no las van a encontrar en circulación estas son para coleccionistas y bien lo que lo que hay ahí ocho mil ese es lo que hicieron ocho mil rollitos hay muchos millones hicieron muchos millones de monedas pero solamente hicieron ocho mil rollitos de estos y existen las bolsas vean aquí están las bolsas de 100 monedas valen 117 que no está mal y las que son caras son las de los medio dólar porque vale 147 dólares este una bolsa de de 100 de 100 monedas creo también o 200 monedas que son lo mismo 100 dólares pero por yo creo que por el cobre es es la razón por la que cuestan más más caras así que está aquí el rollito de denver vean ahí está el rollito de denver y bien el mismo precio y vean vendido dos días lleva dos días y ya está vendido de estos salieron 7 mil rollos con el con el color rojo el papelito color rojo y esas son las monedas que quizás quizás las bueno nosotros no estamos porque aquí no veo que muchos estén interesados en esas monedas pero pues vamos a ver después les voy a pasar la información a cómo están vendiendo los rollitos ya vi una persona vendiendo esos queriendo vender dos de esos rollos a 125 dólares más el envío creo más 5 del envío si hay algo me detengo y les y les digo qué es lo que hay 1989 de una letra de muy grande aquí es ya no creo que se busque lo que es de mis face mismo pero ya saben vamos a seguir pues encontrando buscando e identificando ven aquí está el el jefferson ahí todo golpeado de la cara y eso son algunas marcas que algunos dicen que esa se ve medio rara 1981 les voy a comentar el me extraña que no no me respondan les he escrito a los de live con q&a y no me responden no sé sé que ayer no hubo show no dijeron que no iba a haber show porque iban a estar en en un show en en tulsa oklahoma dicen que había iba a haber un lugar donde se iban a reunir los youtubers que hacen este tipo de trabajo lo que es todo el panel de live con q&a iban a estar este rock finder no sé si los conozcan a mike mike rock finder que se llama así el treasure 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 coins alguien de olvide sus nombres pero si los conozco la mayor parte y conozco porque estuve suscrito a su información de ego a su canal de ellos en un tiempo ya después me me des me des suscribí de jv coins de otro par de gorditos que hacían solamente cacerías de medios dólares también me des suscribí de ese canal y solamente me quedé vean aquí tiene una gotita cayendo un daichip ahí veanlo ahí está y ya tiene lo que es es una depresión le llaman depresión entonces ahí se va a formar el daibre veanlo como se ve no es gran cosa pero bueno esta se ve medio rara también 1995 de este lado es donde la vi medio rara la que está golpeada la m y bueno ya la estaremos revisando con la con la este con la lupa para ver qué es lo que trae vean 1989 vean hasta dónde está la p donde todavía decían que hacían el golpe de las letras a mano así que eso es lo que hay eso es lo que hay en estas cacerías para pues todos los que ven por primera vez el contenido la mayor parte de todo este trabajo es identificar qué es lo que lo que tiene una moneda ya sea una normalidad o una variedad o un error que pues primero hay que identificarlo y no podemos clasificar a una moneda con con errores está medio está como mala mala alineada del 64 de filadelfia vean el hay que hacerle así para ver el no sé qué problemita tenga entonces no vamos este a entrar en los detalles de monedas que se vendieron en ocho mil dólares certificadas por ahí ya estoy esperando una información quizás pasen meses porque hablan de los que envían monedas a certificar les están está retrasado el sistema entonces vean una moneda conmemorativa en buenas condiciones vean hasta está bonita y es ocean in view of the joy ahí está ya sucia pero está bonita la moneda está en buenas condiciones y tienen problemas lo que es PCGS y NGC dicen que están tardando varios meses en entregar las monedas certificadas y por ahí un amigo que también creo es suscriptor del canal y que yo estoy suscrito a su canal Tachola se llama entonces envió a certificar una moneda que se ve bien rara que parece un error pero ya me ya me ya me contestó dice que que pues ya está en las instalaciones de PCGS y pues va a esperar a ver qué resultados tiene su moneda y yo también estoy interesado porque se ve interesante la moneda acuérdense cuando ustedes llenan una un formulario para para una una moneda tienen que pagar por cada servicio si ustedes envían solamente a certificar el grado vean este este también tiene depresión creo aquí ya vean y está demasiado exagerada creo aquí diferente una depresión muy diferente la vamos a separar y la vamos a observar muy bien entonces cuando ustedes envían una moneda certificar tienen que pagar por el grado son veintitantos dólares vean esta parece una moneda vieja o no es ochenta y siete vean de algunas monedas si es cierto algunas monedas de los ochentas parecen monedas viejas así que se paga por cada cosa por cada cosa que que quieren ustedes que les revisen en la moneda se paga por el error ustedes tienen que decir qué error tiene la moneda 1989p y dar dar detalles de qué es lo que quieren si quieren que les tomen fotos y las pongan en un tienen un servicio especial tienen un servicio especial tienen un servicio especial donde a la moneda le ponen un un este cómo se le llama un un escudo en el estuche en lo que es la certificación le ponen un escudo que quiere decir que van a ver sus sus fotografías de su moneda en alta resolución que ustedes entran a la página y le ponen qué moneda es lo que tiene no vean 1957 en buenas condiciones entonces todo se paga todo se paga y es de la casa de denver bien muy buena moneda 1957 denver aquí esas de un cliente vean una moneda vieja en buenas condiciones así que vamos a vamos a esperar a ver qué suerte tiene el amigo yo quiero ver porque si se ve medio rara la moneda brillo original tiene brillo original esa moneda pero no no menciona qué es lo que lo que el error por por qué que tiene la pues la moneda 1972 no minmar quiere decir que es de filadelfia 2008 y bueno a continuar con esto que día a día pues nos damos nos damos cuenta de que no hay no hay gran cosa que encontrar en estas en estas monedas vean esto no es un error veanlo nada más está súper súper oxidado y ya no tiene no es ni patina no es nada y es una moneda súper dañada no es un error de la casa de la madre se ve como de tres colores eso es lo que lo que les traemos encontramos una fecha y les digo que es lo que tiene la moneda ya saben lo que buscamos aquí son double dice y cualquier otra cosita tenemos la tarea todavía de buscar las monedas de 1964 a buscar esa información a seguir en contra quiero encontrar rollitos quiero encontrar rollitos sin circular que vendan de 1964 o 1963 para hacer ese vídeo para hacer ese vídeo de lo que es de mms minmar estado donde se ve que pagan muy bien pagan muy bien por ese tipo de monedas 2020 vean 2020 y se ve en buenas condiciones un poquito de depresión vean ahí tiene depresión en la parte izquierda ahí está eso le llaman depresión y hay que revisarlas para double dice en las puertas vean una del 2005 conmemorativa quizás es de filadelfia y aquí buscamos lo que es la lanza que está atravesando al al búfalo buscamos un die clash en la parte de abajo y la pierna despegada del cuerpo pero no todo tiene todos sus detalles así que no es la la variedad que que estamos buscando 1998 2015 estos son los otros dos rollitos que me dieron el banco la semana pasada voy a ver si esta semana tengo la oportunidad de pasar ese banco otra vez porque no está mal no está mal al amigo abel le dieron unos rollos de centavos que no sé cómo le haya ido no me ha pasado el dato de cómo le fue en la cacería 1988 de que si le salieron buenos buenos pennies esta está tallada esta no es una moneda vean vean lo que tiene se ve el daño no es una moneda con error alguien la talló y porque se ven las rayas si hubiera sido un strike true se identifica rápido porque se puede ver que no es un rayón hecho a propósito algo maliciosamente también aquí vean de alguna manera está dañada esta esta moneda no es un no es un error pero se ve se ve se ve medio rara vean déjenme les pasamos le pasamos la lupa vean todos los rayones eso quiere decir que la golpearon con algo vean y de este lado también está como rayada vean aquí no esto creo es una normalidad que tiene si hubiéramos encontrado esta moneda lo que le llaman min state que haya salido como de un rollito entonces ahí es es otra historia ahí si ya hablaríamos de que es posiblemente un error de la casa de la moneda pero no mientras es haya salido de del del banco de los rollitos todo es posible encontrar ahí vean estas del 79 en buenas condiciones ya rayada de la cara pero en buenas condiciones vean los detalles de las de las palabras ya rayada también de este lado monedas dos mil dieciocho mil novecientos ochenta y uno moneda oxidada súper súper oxidada moneda del setenta y seis la más vieja es la del cincuenta y siete que nos salió otra moneda tallada quizás muy fea no se les ve no se les ve detalle vean vean qué calidad tienen las monedas súper feas ochenta y cuatro peyas súper golpeada dañada vean así que vamos a seguir estamos bueno sigo trabajando en poder hacer algo nuevo algo diferente todos los días vean vean nada más la cantidad de golpes una moneda del dos mil veintiuno la cantidad de golpes que tiene y no no es no es un error de acuñación que salió de la casa de la moneda no por el hecho de que es del dos mil veintiuno ya todo eso va a ser un un error porque eso es lo que hacen muchos confunden confunden a la gente con todas estas cosas la mala información mil novecientos ochenta y ocho vean esta así brilla esta moneda del ochenta y ocho la de bien pegada al al ocho esa de esta súper súper pegada al ocho y ya saben las monedas de denver de los sesenta y cuatro hasta el ochenta y nueve la separo para revisar la posibilidad de encontrar de mis place min mark así que nos vemos mañana mañana vamos a abrir este mañana tenemos los rollitos de de pennies los últimos que nos dieron también de los clientes aquí están viendo mañana mañana nos vamos a aventurar con estos dos rollitos a ver qué es lo que hay feliz tarde y pues mañana les digo qué es lo que encontramos vamos a ver qué es lo que 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 vamos a ver qué 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 vamos a ver